Cuando lleguen a la casa, porque después de tanto y tanto recuerdo, y cantando tan bonito, van a tener premio. Y si quieren, no pueden tener premio en tope. Así que tenía la risa de decir que llamaron. ¡Este es mi culo! ¡De qué es la miedo! ¡Este es mi culo! ¡De qué es la miedo! ¡Oh, para Dios, hoy en mis sueños, de un alto! ¡Falzé! 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 ¡Escúchame a todos los hermanos! ¡Bien! ¡Falzé! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Gracias!